La verdad que siempre implementamos eso, participar de un circuito además de Milonga en el área metropolitana norte, desde Belgrano hasta acá. Y bueno, viene gente de todos lados acá y de acá van gente a las Milongas en otras plazas o en otros círculos. Acá se hizo todo el verano, se va a seguir haciendo todos los domingos programados. Así que está muy bueno, tiene una primera parte que es escuela y la segunda es libre. Y la verdad que es muy lindo, invitamos a toda la gente a que venga a pasar los domingos acá a la tarde. Es un momento de distracción, está bueno, es un domingo en familia con amigos que uno viene a tomar mate, a bailar, a conocer gente, a hacerse amigos. Para mí es una pasión, o sea, mi mamá de chiquita me ha hecho escuchar tango toda la vida y sin quererlo fue inculcando en la familia. Entonces dije, ¿por qué no? Tengo que aprender a bailar tango, soy argentina. Así que dije, bueno, allá vamos. Empecé a aprender con Gustavo, con Sandra Loperfido, con Zulma. Y dije, bueno, Zona Norte, somos de acá de la zona, Martínez tiene estos eventos gratuitos. Y dijimos, bueno, vamos a aprender, vamos a aprender y vamos a bailar. Y hoy ya hace casi seis años que vengo bailando, así que, bien. Buenísimo, buenísimo. Ojalá todos tomaran el ejemplo de esto y se hiciese más popular. Es buenísimo. A mí me apasiona bailar. Es algo extraordinario. Ojalá toda la gente, es un contagio esto. Buenísimo. Y bueno, la locura de bailar es locura. Es lindo, tiene buena energía. Además, hay muy buena energía en este lugar. Por la plaza, por el aire libre, por la oportunidad, por el piso maravilloso que tiene. Y porque además hay muy buena música y las ganas del milonguero. Así que realmente agradezco al municipio que nos dé esta oportunidad. Nosotros somos de capital, pero la onda de los profes es maravillosa y eso nos atrae. Y hace ya tres años seguidos que no fallamos ni con frío ni con calor. Porque en invierno también abrigados, pero venimos. El tango y el baile del tango no son fáciles. Con el tiempo ya es música clásica. Va a pasar el tiempo y el hecho de conservar la tradición y conservar el hecho de poder hacer algo tan difícil, pero tan nuestro como bailar tango, la verdad que está muy, muy bueno. Y también es una vinculación para las personas, para las parejas. La verdad que a mí me gusta mucho el hecho de promoverlas.